¿Qué hay de nuevo familia? Tenemos hoy a dos de los mejores asistentes digitales del momento, Google Home y Amazon Echo Plus. El OK Google y el Alexa tienen un montón de respuestas dentro, muchísimas funcionalidades, pueden hacer muchísimas cosas, pero ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es mejor, uno u otro? Hemos preparado este vídeo con varias preguntas que les hemos hecho a los dos al mismo tiempo y aquí podréis ver las respuestas. Alexa, canta un villancico. Navidad, navidad, dulce navidad. Alexa, para. OK Google, canta un villancico. No me sé ningún villancico, pero te puedo cantar una canción. Alexa, cántame una canción. Tengo, 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 tú no tienes nada. Alexa, para. OK Google, cántame una canción. Alexa, ¿cuándo será la próxima luna llena? Plenilunio es el 22 de diciembre de 2018 a las 18 y 47. OK Google, ¿cuándo será la próxima luna llena? A continuación se ofrece información sobre la pregunta, ¿qué día habrá luna llena? En el sitio web calendario-365.es, dice que, calendario lunar diciembre de 2018. OK Google, para. Consulta. Alexa, ¿te gusta Star Wars? Es la aventura más épica e inspiradora que he visto nunca, donde las inteligencias artificiales servimos a los humanos para derrotar al lado oscuro de la fuerza. No tengo nada más que añadir, mi jovencísimo Padawan. OK Google, ¿te gusta Star Wars? Muy fan de Star Wars yo soy. Alexa, cuéntame el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja. Había una vez una niña que quería mucho a su familia. OK Google, cuéntame el cuento de Caperucita Roja. Lo siento, no te he entendido. Alexa, abre sonidos de chimenea. ¿Sabías que puedes hacer que chimenea de Invoqued Apps reproduzca sonido toda la noche? De forma predeterminada, el sonido se apagará automáticamente después de una hora, pero puedes decir Alexa, repetición continua, mientras se reproduce el sonido para que éste se repita de forma continua. Para detener la reproducción, bastará con decir Alexa, para. A continuación, te daremos una hora de chimenea. Alexa, para. OK Google, pon sonidos de chimenea. Este es el sonido de una chimenea. OK Google, para. Alexa, pon música de Navidad. Navidad cristiana en Spotify. Alexa, para. OK Google, pon música de Navidad. Claro, te pongo música de Navidad en Spotify. OK Google, para. Alexa, cuéntame un chiste de Jaimito. Como regalo de Navidad me gustaría que me trajeras buenas notas, le dice el padre de Jaimito a éste. Demasiado tarde, papá, ya te he comprado una corbata. OK Google, cuéntame un chiste de Jaimito. Estas cuentas no me cuadran. Pues redondea. Alexa, abre una galleta de la fortuna. Esto es lo que te depara la fortuna. Si ya lo pensaste, atrévete. Si ya te atreviste, no lo pienses. Por favor, nos vendría bien que realizaras una valoración en la página de Amazon Skills para... OK Google, abre una galleta de la fortuna. Veamos qué te depara el futuro. Fíjate bien cuando hagas la compra. Hay un producto nuevo en el supermercado que te dará muchas alegrías. Alexa, ¿quién es el presidente de la India? Ramnad Kovind. OK Google, ¿quién es el presidente de la India? El presidente de la India es Ramnad Kovind. Alexa, ¿cuál es tu momento favorito de Navidad? Me encanta cuando se encienden por primera vez las luces de Navidad en las ciudades. Todos esos colores y el anticipo de las... Alexa, ¿para? OK Google, ¿cuál es tu momento favorito de la Navidad? Lo siento, no puedo ayudarte. Estoy aprendiendo. Alexa, me aburro. Ok, quizás te apetezca que juguemos juntos. Tan solo di Alexa, quiero jugar. OK Google, me aburro. Un dato interesante gana siempre contra el aburrimiento. Según Wikipedia, Rocky Marciano es el único campeón de pesos pesados de boxeo que permaneció invicto durante toda su carrera. Alexa, ¿lloverá mañana? Mañana no se prevén lluvias en Sant Gervasi, Galvani. OK Google, ¿lloverá mañana? No va a llover mañana en Barcelona. Va a estar parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 15 y una mínima de 7. Alexa, dame una receta de gazpacho. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. OK Google, dame una receta de gazpacho. Lo siento, no puedo ayudarte. Estoy aprendiendo. Alexa, ¿qué tengo que hacer hoy? La lista de tareas está vacía. OK Google, ¿qué tengo que hacer hoy? Tienes un evento hoy. Es a las 3 y media de la tarde y tiene por título, grabar videos. Alexa, quiero jugar. Tengo varios juegos divertidos. ¿Te gustaría probar Akin Editor? No. ¿Quieres probar palabras encadenadas? No. ¿Quieres probar Clem Preguntas? Alexa, para. OK Google, quiero jugar. Vale. Stan, Akinator, Hugo Sánchez del Club de Cuervos, Preguntados y más. ¿Cuál quieres probar? Ninguno. Vaya, no te he entendido. ¿Qué opción has dicho que querías? OK Google, salir. Alexa, ¿cuál es el sonido de un perro? Guau, guau. OK Google, ¿cuál es el sonido de un perro? Esto es un perro. Como veis, en algunos casos parece que Google mejora, en otros casos parece que es Alexa la que mejor respuestas tiene. Pero bueno, quiero que seáis vosotros los que pongáis en los comentarios qué preguntas queréis hacer. Así en próximos vídeos podremos hacer una comparación algo más extensa aún de estos dos monstruos de los asistentes virtuales. Y con esto cerramos el vídeo. Esperemos que os guste, que lo compartáis con vuestros amigos, que le deis al like y por supuesto que os suscribáis en este canal si es que no lo habéis hecho ya. Hasta el próximo vídeo.